Y chiquilinas, miren esto, está repleto de coches escuela la zona en donde se toman las pruebas. Hace más o menos un mes y medio se volvió a la presencialidad en este sentido y volvieron a tomar clases, pero también a tomarse pruebas. ¿Y qué pasa? Hasta las tres y media se toman, el último horario es a las tres, y a las tres y media está lleno de autos la puerta, con chicos, chicas e instructores que están intentando aprender. Vení, vamos a rimarnos, a ver cómo están. ¡Criatura! Porque a mí me interesan los nervios. ¿Ustedes se pusieron nerviosas cuando vinieron acá? Yo me puse nerviosa, pero en mi época no funcionaba eso. No, yo en el centro, me toco en el centro. En la calle, en la calle, en cualquier tránsito. Pero parece que los conos son mucho más difíciles, Daro. ¿Es así? Sí, a mí me da la misma sensación, vale. Papá es que también, viste, que después de que lo salvás, sentís una tranquilidad tan grande, que ves esta angustia y recuperás mentalmente, viste, aquel sentido. Vení, vamos a rimarnos. Vengan, chiquilinas. Hola, buenas tardes. Perdón la molestia. Este es seguramente el peor momento para venir a preguntarte algo, pero ¿qué número de clases es? Las últimas. Tengo ahora, mañana, el examen. ¿Estás nerviosa o tranquila? No, no estoy tan nerviosa, porque la verdad es que tengo un buen profesor. Qué bien que estuviste, vení. Maestro, te dejó en la cima. ¿Me dio para adelante? ¿Me dio para adelante totalmente? Muy bien. ¿Cuántos años de instructor? 17. ¿17? O sea, tenían muchas ganas de volver, me imagino, ¿no? Sí, ya me va. ¿Cuánto estuvieron sin dar clases? Bueno, mes y medio de corrido. Y después, bueno, todavía seguimos luchando con el tema de las fechas. Entendible, pero... Eso es algo que nos decían varios chiquitinas, que está bastante demorado porque se dan menos fechas de las que se daban antes. Entonces, obviamente, se está atrasando. Ella tiene suerte que va mañana, ¿no? Sí, ahí va. Darito. Algunos van ligando de a poquito. Maestro, muchas gracias. Pará, Darito. Sí, ustedes pregunten, yo me sigo moviendo. Capaz que él puede saber o hay alguien que te puede informar por ahí. Porque hay muchas personas, como es mi caso, que se nos está por vencer la libreta de conducir en nada, en pocos días. Y ahora están dando hora para sacar la libreta. Ahora, para renovarla, ¿qué onda? ¿Se puede renovar la libreta? Voy a preguntar. Creo que es más rápido, me parece. Vamos a buscar a otro. Que no tenés que hacer ninguna prueba. Buenas tardes. Te hago una pregunta puntual. ¿Cuántos años de instructor? Sí, empecé en el 2002. Todos los instructores pasan años, de verdad. Es como un trabajo que se firma, ¿no? Sí, esto no es para cualquiera, ¿verdad? Hay pocos horarios para sacar, ¿no? Hay menos horarios para sacar la libreta. ¿Tenés idea para renovar? Para renovar, digamos que todas las libretas que se vencieron a partir de marzo, o más o menos febrero o marzo, las extendieron hasta diciembre del 2021. Ah, o sea que tenés una extensión sobre tu libreta a pesar de que se haya vencido. Chiquina, si es la noticia del día, la que nos acabamos de dar, mi amigo. Pero tenés que hacer una renovación del examen médico. Tenés que tener una renovación del examen médico. Claro, tenés que renovar el examen médico. No podés andar con la libreta vencida sin un examen médico actualizado. Claro. Bajito, ¿cómo viene el amigo? Y le cuesta, pero va a salir. Le cuesta, pero va a salir, ¿no? Pará, Daro, 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 preguntale. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Sí, pará, decime, Adri, decime. No, 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 porque... Esto es un servicio de la sociedad. Sí, por favor, porque mucha gente se queja de que la han complicado mucho al examen en los últimos años y que la gente pierde sistemáticamente. Y a mí eso me preocupa. Si han hecho el examen más complicado o están demasiado exigentes por algún motivo en especial. Se lo voy a preguntar, se habló en un momento también. Me gusta que estés atento a pesar de que te esté hablando al hombre del auto. ¿Se está complicado? ¿Es más difícil o es más fácil el examen? ¿O no cambian absolutamente nada? Porque se habló de que se iba a hacer un poco más difícil. En la práctica no, o sea, en la pista no es difícil. Lo que pasa es que es cuestión de paciencia y tranquilidad. ¿A la hora de tomar la prueba los inspectores y eso están más bravos o no? No, para mí en cuestión no. Deberían ser un poquito más exigentes en la calle en el tomar el examen, pero para mí no. O sea, enseñando bien al alumno no debería ser difícil. ¿Viene siendo muy parecido a otros años? ¿Lo está trabajando? Sí, sí. No, para mí no. Es regular. Ahora sí capaz que es mal momento para rimarme a él, ¿no? Yo creo que sí. No es momento, no es momento. Vamos a dejarlo. Amigo, muchísimas gracias. Chiquirinas, como ellos hay decenas de personas. Mirá ya, por ejemplo, el cardumen de autos esperando para poder entrar a hacer la prueba porque obviamente se tienen que turnar. No, no, es de verdad, es un, no sé, debe haber 30, 40, 50 autos acá adentro y es un espacio chico. Pero lo que hacen ahí es practicar la estacionada, digamos. No, porque el resto circulan por la calle. Practican todos los pasos. Claro, pasa que viste que son dos pruebas. La prueba para sacar la libreta de manejo es primero acá adentro y después salís y haces una vuelta en los alrededores del estadio. Sí, pero ahora la parte principal, claro, y la parte principal de la prueba sucede ahí adentro ahora. Y por eso digo que lo de los conos como referencia, porque en realidad los conos no tienen nada que ver después con la realidad. No. Vos practicás para una cosa que es una situación que no tiene nada, 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 nada que ver. Vení, mostrales para atrás. Ojo. A ver. En ese lugar, por ejemplo, practican marcha atrás con los pica-pica prendidos, ¿viste? Se dan cuenta. Van hacia adelante, frenen en la línea que está acá y van marcha atrás para probar que lo puedan hacer derecho. Después siguen, soy un inspector de tránsito, Chiquilina. Después siguen y allá hacen la prueba del estacionamiento vertical o lateral y después pasan al estacionamiento horizontal. Increíble. Pero la verdad es impresionante la cantidad de autos que hay, además de motos. Hay mucha gente intentando practicar, por lo que les digo, porque a las tres y media esto queda liberado y pueden probar. Cuando vos sacaste la libreta tuviste que ir ahí, ¿no? ¿Es un servicio a la sociedad? Sí, sí, claro, sí, sí. ¿En serio? Si yo les muestro mi libreta de conducir, tengo la cara de psiquiátrico más grande que puedan encontrar en una libreta. ¿Cómo es que la sacaste en 2018, Chiquilina? Es terrible, Chiquilina. Ah, pero la sacaste ya de veterano, porque si la sacaste en 2018... Sí, la verdad que yo era bastante cómodo, intentaba siempre encontrar a alguien que maneje por mí, pero llegó un momento de mi vida en donde no me llevaron más, ¿viste? Ah, y sí, y mirá lo bien que hicieron. ¿Y la salvaste de una o tuviste que sacarla varias veces? No, la saqué de una, no saben la alegría, parecía que cumplía año. Vení para acá, Pedrito, que me da cosa a Pedro que... La saqué de una, Chiquilina, increíble. No, porque además... Igual cambiaron. Antes de ir a Vespertinas, hice la prueba y me fui a Vespertinas. Ah, mirá. ¿En serio? Hace nada, no puedo creerlo. Hace dos minutos. Era por eso, no era porque era un burrumín. Hace tres años con él. Yo pensé que era porque era chico él, pero no. No, era de vago nomás. De vago nomás. De vago.